Bueno caballero, ya he metido los cajones para adentro ya, aquí pam, aquí pam, 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 pam y aquí todavía faltan más cajones, y en el lado este como veis también me voy a meter más cajones, y ahí tengo el blanquito de arriba chiliano, en el jangueo, me lo puse yo en el mitico ahí, porque el tipo no sale para ahí todavía, pam, 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 hola serie, esto todo el mundo está arrepiado, mojando, y nada caballero, ya se formó el party en el palomarín, ahí se cae, un papá y un party